El comentario de hoy viene titulado Acontecimiento Real y Metafórico de la Inequidad Social Dominicana. Este título es por un evento que ha ocurrido que ha concernado las redes sociales y los medios informativos de República Dominicana. ¿Qué pasa si ella está allá atrás? ¿Por qué la pregunta había salido de Marisa? Sí, pero ella como que salió... Ella salió algo para ir fuera. Ella salió algo para ir fuera cuando venía. Ahí fue que pasó la vaina. Ella salió algo para ir fuera. Ella tiró el tiro de allá abajo. No, el tiro cuatro, el tiro ya abajo. El tiro cuatro, el tiro primero. No se toren las concepturas que tenía. Pero cuando pasó el hecho que ella venía. Hay un momento que viene atrás, ella también le está tirando. ¿Qué va? Pero la Mike de Vicky de un libre a uno. La fue. La vi nada de esa peor que el que que es. La joven Maciel Rosario Marte fue asesinada por un policía que no estaba de servicio en ese momento y las informaciones que han salido es que este fue atropellado con su familia donde andaba y que la joven arquitecta Maciel se dio a la huida, luego fue perseguida y de cierta forma logró este policía alcanzarla y de cierta forma romper el cristal, dispararle porque tenía su arma ya asobada. Y la declaración es que él da que fue un accidente, que tenía su arma y la quería detener. No sabía quién iba en el vehículo con cristales tintados. Y luego de darse cuenta de que era una mujer quien iba ahí, quien supuestamente accidentalmente le dispara y la mata o la hiera en ese momento y la lleva a un hospital cuando se entera que es una mujer. Aquí hay muchas aristas que ver y que dividir en esa historia. ¿Fue un accidente que este policía cometió al matar a esta muchacha? ¿Qué es lo que pasa en la mente de un joven, de un policía que anda con su familia, con su mujer embarazada, en diligencias médicas y se es atropellado por un vehículo y el vehículo se da a la huida? En lo humano se entiende de que la frustración y la rabia y la impotencia de que te choquen y que se vayan, que te dejen con tu familia tirado en el suelo, es un asunto que puede dar mucha rabia en el momento y que el hecho de que es un accidente, de que él tenía la pistola sobada, tocándole el cristal para que abra y luego disparando y matándola, es cuesta arriba creer que eso es lo que realmente pasó. La policía aclara que a la hora de los hechos, dice la Batista, no estaba de servicio, sino que andaba en actividades privadas en compañía de su esposa y sus hijos. Según investigaciones preliminares, dice la Batista, quien andaba en una motocicleta, fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía el vehículo, realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho. Queremos extender nuestro pésame a la familia Rosado Marte por la pérdida de esta joven, violencia, pero también nos hacemos solidarios con la situación de esta familia del policía que ha cometido este asesinato. Este crimen que de cierta forma va a afectar a esa familia, esos niños, esa esposa embarazada, de cierta forma también son afectados. Pero saliendo de lo particular, de lo individual, de lo independiente del ser humano, de la gente, tenemos que hablar de un aspecto social que se está presentando. Nuestra sociedad, y titulamos esto de la inequidad social dominicana, ese evento metafórico que representa, es un ejemplo claro de la inequidad social de nuestro país, donde una persona, una chica en su Mercedes-Benz sale y atropella a un hombre con su familia montado en un motor y los hiere y se va, y el policía, que es también metafóricamente esa parte que no recibe el pago, que debe recibir por sus servicios, que no tiene la preparación para ser el militar que cuida la sociedad. Eso es una metáfora muy clara de qué tan mal vamos a nivel judicial, a nivel policial específicamente. Qué tan mal vamos a nivel policial. Un país, una nación que no tiene un policía con la capacidad de brindar seguridad a los ciudadanos es un asunto muy peligroso, pero si no tenemos un gobierno que le provee a la policía la preparación y un salario para que ande con su familia en un vehículo que no lo vayan a arrollar, atropellar como pasó con este caso, es un asunto que hay que observar. No podemos tener gentes armadas en las calles que no tienen la preparación de manejar una situación de estrés. Cómo es que a un policía se le zafa un tiro, persiguiendo a alguien que lo atropelló. Pero es un asunto de una sociedad que tiene muchas fallas, muchas falencias que debemos encargarnos, debemos hacer la forma de mejorar lo que está pasando. Lo que pasa con la policía es un caso extraño. Parece este juego que tiene una serie muy popular ahora, el juego del calamar, que si es verde camina y si te mueves te matan. Eso pasó recientemente con una pareja de cristianos en el Cibao. Eso pasó ahora con esta muchacha. La policía no puede ni debe andar matando gente en la calle porque sí. Hoy, cuando yo podía estar en otro lugar, Señor, gracias porque yo he creído en tu palabra, que dice que si creo en ti, seré bautizado. Soy bautizado, eres salvo. Gracias porque hoy declaro ante todos que creo en tu palabra, que hoy muere la carne en mí y crezco en ti y en tu espíritu. Gracias, Señor. Amén. El juego del calamar, que es una muñeca que se voltea y si te ve que te mueves te mata. El policía no puede ser gatillo alegre. El policía tiene que tener criterio para tomar decisiones en momentos críticos. No queremos juzgar qué pasó en ese momento y si fue ira o si no fue ira. Pero hay que revisar los esquemas policiales de esta nación. Hay que revisar también algo que tomaría más tiempo. La inequidad social en República Dominicana debe revisarse. Hay que hacer la forma de que los miembros de los cuerpos castrense, la policía, tenga un nivel de vida que les permita ser, primero, preparados y capacitados para estar en el puesto que están. Segundo, deben tener una capacidad de productividad, de entrada económica, que les permita vivir una vida que no les provoque a cometer crímenes o delincuencia o a delinquir o a ligarse con bandas de delincuentes para poder aumentar sus ingresos porque no les da lo que gana. Pero, sobre todo, el tercer punto es que hay que formar a la policía. El policía debe ser informado, debe convertirse en un ente que aporta a la sociedad, que cuando uno ve a un policía, uno se detenga y diga, espera, aquí yo estoy cuidado. Sin embargo, lo que aquí pasa es todo lo contrario. Aquí la policía da terror. Cuando usted ve un policía, usted tiene tanto o más miedo que si usted ve un delincuente o alguien con apariencia delincuente. Entonces, eso es algo que hay que cambiar. La policía debe ser un ente de seguridad y de confianza. No debe ser un ente que te aterrorice y que te dé miedo. Tal vez la razón por la que esta joven, luego de ese accidente, salió, se dio la huida, es que pararse en medio de un barrio de Boca Chica con personas de ese entorno y tal vez con policías de ese entorno es un asunto muy arriesgado. Cualquiera que comete una infracción de tránsito o un accidente en este país, con mucho más miedo se puede parar a un asunto policial porque no sabe lo que le pudiese pasar. El nivel de desconfianza de las entidades de autoridad en República Dominicana es un asunto muy grave. Lamentamos este evento y esta noticia y esperamos que el gatillo alegre de la policía y de esa muñeca de ese juego del calamar no sea un estilo que siga adoptando la policía, que simplemente disparan porque hay que disparar. Esto es preocupante y hay que prestarle atención. Hasta aquí el comentario de hoy.